¿Querés que veamos el tiempo, Flor? Vale, vamos. A ver qué dice el Servicio Meteorológico Nacional, qué cuenta para las próximas horas. Y para el fin, ya hay que ver, porque dice que ya estamos en los días más lindos de la semana. 5 grados 2 tenemos a esta hora, está fresco. Ya lo decía Neva, lo decía Nandi, que tenemos esas temperaturas bajitas, incluso más temprano sentía aún más frío el ambiente. Bueno, todo esto es por el cambio de tiempo que tuvimos ayer mismo, con ese viento que entró desde el sur, que se llevó finalmente las nubes y la humedad, y ahora nos deja este panorama del cielo despejado, a parcialmente nublado durante el día de hoy. Ya no vamos a tener más viento sur, por suerte, va a rotar hacia el norte y nordeste, lo que va a ayudar a que por las tardes también esté agradable. 19, la máxima solamente para el día de hoy, 19, 20, así que no hay que confiarse tanto del sol, hay que salir con una camperita porque volvió a refrescar el ambiente y estamos en invierno todavía, falta para que termine el frío. Y veamos el fin de, a ver cómo pinta. A ver, cómo pinta el fin de. Muy lindo. Qué lindo. Sí, temperaturas mínimas que también van a ir aumentando de 8 a 9 y las máximas que se mantienen ahí, parecidas, pero con un leve aumento de 22 a 23 grados. El cielo entre despejado a algo nublado, poquitas nubes en Córdoba, hay que tener en cuenta que vamos a tener algunas nubes muy finitas, de esas que son cirrus, que vieron que parecen como medias transparentes en el cielo. Así se llaman. Así se llaman. Es por la entrada de aire frío que tuvimos, que son como gotitas que se congelan en el aire, pero que no van a generar ningún cambio de tiempo. No se preocupen. 22 a 23 grados las temperaturas por las tardes para este fin de... Y la semana que viene sigue muy lindo para arrancarla. La mínima que también aumenta un poquito y la máxima que se mantiene cerca de los 22, 23 grados. Así que vamos a tener pocos cambios para seguir disfrutando este final y comienzo de la semana que viene. ¿Ya a agosto? Sí, a agosto, a agosto. Bueno, el lunes acompaña con buen tiempo. ¿Cuánto es lo de la ruda, macho? 31 a la noche, el lunes a la madrugada. El domingo a la noche. Es decir que el lunes tenemos que venir ya tomados. Ya tomados. Son tres traguitos en ayunas. En ayunas. O sea, ¿del domingo a la noche o del lunes a la madrugada? Sí, que venía a trabajar tomando en la ayunas. Y lo tomamos acá normalmente todos los años. Bueno, lo hacemos acá todos juntos. ¿Tomen el domingo a la noche y el lunes a la mañana? No, digo, porque mucho... Doble, por la duda. Vamos con información de servicios. A ver. Veamos. Pagos activos provinciales. Policía, provincia de Córdoba. Fuerza de policía antinarcotráfico. Servicio penitenciario. Bien, seguimos. Vacunación en Salas Cunas. Centro vecinal. Río Quinto, esquina. Popayán. Bueno, muy bien. Ahí estamos. Hemos cumplido con información de servicios.